Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Umiko y hoy os traigo 5 razones para probar Love Stage. Hace unos días estuve viendo esta serie otra vez con un amigo y bueno, el anime estuvo muy bien, como obviamente supondréis por este vídeo, pero no me apetecía todavía hacer una reseña porque me voy a esperar a que Ibrea traiga la versión en manga, así que he pensado que para los que os guste el género y estéis dudando o no si compraros o no este manga cuando salga en el país, os puedo dar 5 motivos por los que merece la pena darle una oportunidad. Así que nada, vamos a empezar. El primer motivo es claramente porque es un yaoi que ha conseguido llegar hasta aquí, o sea, yo creo que eso ya de por sí tiene muchísimo mérito. Yo conocí esta obra hace un par de años cuando empezaron a sacar la versión animada y me gustó muchísimo, os voy a ir contando un poco mis impresiones a lo largo del vídeo, pero quiero que sepáis que es una historia que merece mucho la pena. Es una historia muy especial, ha sido de las más populares de Japón en los últimos años y sinceramente creo que tiene muchas cosas que pueden atrapar al lector. El segundo motivo es que está cerrado, tanto el anime como el manga. El anime está cerrado con 10 episodios y una ova, aunque bueno, no llega hasta toda la historia del manga, pero bueno, está cerrado por lo menos y tiene un final bastante decente. Y el manga está cerrado ahora con 7 tomos, todavía no sé cómo acaba, no he podido encontrar por ninguna parte los últimos capítulos, pero cuando se publique aquí obviamente lo sabremos todos, así que punto a favor, sabemos cuánto dura y no va a ser una serie eterna. De hecho, si queréis mi opinión, 7 tomos está bastante bien, porque no es ni muy larga ni muy corta, así que... Número 3. El dibujo de esta serie es súper mono, o sea, sé que el guionista y el dibujante son personas diferentes, así que obviamente uno ha sido elegido por su técnica y el otro por su forma de escribir, pero es que combinados juntos hacen un resultado increíble, o sea, me encanta el dibujo, la estética es súper dulce, dentro del yaoi tiene escenas fuertes, obviamente, porque es yaoi, pero no es nada tampoco demasiado exagerado y si queréis mi opinión están hechas de manera bastante elegante, con muchas comillas, pero de forma bastante interesante, así que si os gusta este tipo de estética yo creo que os puede encantar el manga en general. El número 4. La historia. La historia... Quiero decir algo en concreto y es que, a pesar de que no es realista del todo, porque obviamente para que te pasara lo mismo que este protagonista, tienes que ganar la lotería como 5 veces en tu vida o una cosa así, pero si obviamos ese conjunto de hechos que son un poco sobrenaturales o poco comunes, la historia dentro de sí misma tiene mucho realismo, o sea, me encuentro con una serie de acontecimientos muy bien narrados y que se suceden unos a otros de forma coherente, me creo las reacciones de determinados personajes y lo que eso conlleva, así que desde luego la historia es muy particular, llama mucho la atención el hecho de que empezara hace muchos años y ahora en el presente sea cuando se empieza realmente a poner en marcha ese mecanismo. Para los que no lo sepáis, esta serie empieza cuando el protagonista es muy pequeñito y Izumi participa en una especie de anuncio y la viste en la chica porque la niña que iba a hacer ese papel no había podido llegar a algo así y resulta que su compañero de rodaje se enamora de él y es luego dentro de 10 años cuando vuelven a coincidir en un rodaje y se activa todo, o sea, es cuando realmente se ponen en marcha todos los acontecimientos, todos y cada uno de los sucesos hacen que todo sea más realista. No sé cómo explicarlo, realmente creo que es de lo que si no lo veis no lo vais a entender, pero espero que por lo menos entendáis la idea que os quiero transmitir. Y número 5, los personajes son geniales, me encantan todos. Hay lo que sería la pareja principal y luego hay una pareja secundaria que son los cuatro personajes que tienen más peso en toda la obra. De la pareja principal pues tenemos a Izumi que es el típico otaku que está súper enamorado de sus series y que le encantan las figuritas y el merchandising y todo eso. Y luego Ryoma está por otro lado el... chico... ¿Cómo explicarlo? Sinceramente yo a Ryoma le llamo el semi-kia-kia porque a pesar de ser el semi de la relación no puedo tomarme en serio a alguien que grita kia cuando vea su okey, o sea, no. Pero Ryoma es un personaje que, bueno, es actor y su trabajo es su devoción, o sea, le encanta lo que hace y ha trabajado muy duro para llegar donde está y luego cuando ve que hay problemas con Izumi que no se acaban de entender pues como que ves que en dos o tres días se le ocurre muchísimo vamos, que básicamente se gana el corazón de Izumi a fuerza de esfuerzo y de hacer cosas por él y de pasar tiempo juntos y es genial, o sea, el personaje de Ryoma, si no tuviera ya a Yukina y a Mika como juzbando Ryoma tendría un puesto muy muy alto dentro de mi clasificación y aún así es que ha sido un personaje con el que me he identificado en muchas ocasiones en plan yo habría reaccionado exactamente igual que tú ante algo como eso así que definitivamente merece mucho la pena y luego los personajes así secundarios barra principales pues serían Rei y Shogo de ahí es como una especie de manager que trabaja para la familia de Izumi y a la vez pues como que ha cuidado también mucho de Izumi así que es medio familia, medio trabajador y por otra parte está Shogo que es el hermano protector de Izumi y obviamente no le gusta nada que haya alguien detrás de su hermano así que os podéis imaginar que hay un montón de situaciones graciosas gracias a Shogo y en general el conjunto de los cuatro hace que la serie sea muy divertida recuerda haberme reído a carcajadas en varios momentos y sencillamente os lo recomiendo si os gusta este género o lo conocíais ya o tenéis que conocerlo sí o sí bueno y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado no sé si conocíais esta serie o no la verdad es que dentro del mundo ya hoy es súper conocida así que probablemente no haya descubierto nada nuevo a nadie pero si os interesa este tipo de análisis barra reseña sencilla pues creo que puede estar muy bien hacer más vídeos como este y nada suscribíos al canal si no lo estáis dejadme en los comentarios vuestras impresiones si os gusta esta serie, si pensáis comprarosla o no y nos vemos muy pronto ¡Chao!